La Gaita Cuando usted empezó a tocar la Gaita ¿Ya se hacían chuanas o ruedas de Gaita? Si, entonces era cuando se bailaba con viola entonces era cuando se bailaba entonces era cuando se bailaba Pero la gente lo hacía que por por parranda, por fiesta por velación y por parranda Si acaso usted tenía una cantina ponía su lleta para vender su ron entonces se tocaba por dos pesos uno y medio y el trago que le clavaba Duraban una o dos tres días ahí tomando Si, entonces se tocaba toda la marcha y a veces hasta en el día entonces había birria En esa época también había o sea disputa así maestro que uno tocaba mejor que el otro así competencia entre tamboreros Si, si lo había esa vaina tiene un problema ahí hay traición en esas cosas me echaban un cuento a mí que ahí en Pita Bajo estaba un tamborero que se llamaba José Barrera y él tenía un pique con el gaitero más grande que había por ahí yo no lo conocí en ese tiempo yo estaba pelado fue como de ocho años y yo decía que no que ah bueno ahí en Pita Bajo que tenía este José Barrera era el tamborero y el Sato Unido Lobo que era creo que se paraba del lado del rayón por allá ah bueno vino y tenían ellos tenían un pique creo que por mi esa era la mujer como que se parecía como le estoy comiendo que le aporreaba la mujer a sato unido jajaja 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 ah bueno entonces le pusieron a dar un trago a José Barrera a matarlo pues él estaba con el tambor así metiendo en el pie entonces llegó la mujer y se le fue la mujer de sato unido se le fue por atrás le puso la mano entonces le agujito así le presentó el trago si no dice ese trago no lo toma no tome, que tome ese trago José Barriera, no, no yo no se toco, me voy a perjudicar, hombre a no me parece que usted puede tener diferencia con Satanismo lo vi la mujer con las labias y luego se tomó el trago me cuenta que ahí mismo quedó, con las manos puestas en el tambor bañadito, se murió yo una vez se acabó esa vaina, por ahí que duró un poquito el tiempo, por ahí que ese el hombre ese se fue porque no lo agarraron en ese tiempo yo ve, porque había por ahí por arriba de los pajonales, total que después ya tenía un hermano que llamanse Juan Barriera, dice, hombre vea fue el don Domingo Pilosa de Cortázar que tenía que venir, pero ahí este Satanismo luego me ha matado a mi hermano y ni siquiera ha ido a la cárcel entonces viene y dice, no desde que estoy la presenta, la presenta, la presenta la gente está allá a la vecina de Sanofre la primera presenta no fue ni lo agarrado una vez para Cartagena en ese tiempo y después le cayó le cayó una enfermedad que entonces le cayó quemando que entonces se mochó los dedos y todo se volvió nada ya que por allá murió así que había ese sentido eso lo vi yo, eso no es que yo lo vi sino que me revirieron los cuentos y así que pasó pero así pasó bastantes de los que estaban ya ahí presenciaron eso pero eso pasaba con alguna frecuencia porque por eso presenta que las mujeres decían que esos piques le venían por medio de las mujeres ya que las mujeres se enamoran pues este José Varela que es un él sigue el tibre Varela que era un tibre cuesta en boca así que ahí hubo la cosa y Saturino era un gaitero, un gaitero grande me cuentan los que lo conocieron y ahí no sé más nada Maestro y de donde vendrá eso de quitarse la gaita para continuar un tema como era eso en esa época suyo cuando empieza un gaitero a tocar y llega otro y le pide la gaita y sigue tocando no, si, si se puede siempre hubo, siempre siempre eso se ha usado y uno con el tambor si está un tambor tocando y te sabe tocar y te sabe tocar esto me tengo que echar una ayuda sin ningún problema en medio del tema, o sea tocando el tema si tocando pero por que por por que por como de gesto con el gaitero no, no hombre no esto es un gaitero tocando puede estar tocando este Antonio Gachilla y yo le digo que preste la gaita si quiere me la presta no es que yo lo voy a atropellar como amigo o sea pues podemos tocar amistosamente si como no maestro por los lados de Cartagena y Barranquilla usted no ha ido por allá no de Cartagena no he pasado únicamente fui dos veces a Guacamayal pero fui con como que era casi ya ni vivía allá ya estaba tamborero ese que tenía en Manuel Zúñiga y fue el que me mito allá de allá vino Antonio Ceres que también lo mataron después bueno entonces él mandó una carta allá porque Don Zúñiga y Miguel ellos eran de San Onofre entonces mandó una carta allá de Mila allá la llevó a Mosquera entonces yo mandé a buscar a la nieta a Mila decía que él quería irse oía sus últimos años con su gente de acá estaba enfermo ya en ese entonces cuando usted le compuso el tema si, si cual tema maestro? el tema del pueblo yo le compuse un porro de de Manezulliga se lo compuse yo como dice el tema? el amigo humano de Zúñiga me mandaste a buscar al pueblo de Guacamayal pa que te está acompañada si el cementerio te llama señores de Gélodie si el cementerio te llama señores de Gélodie maestro ya me decía compañero venga aquí yo nací para hago semillas yo nací para morir a dónde a dónde a dónde a dónde a dónde a dónde tiene su nota? los temas que usted ha compuesto los escribe eso lo aprende en memoria como hace? no, yo no se lee así se lo aprende yo practico en la mente y lo toco en la barca ese lo compuso en la buceta si, es de yo lo se me vino a la mente a la hora que vaya para componer por el amanecilla y vamos a ver que cuando yo llegue allá ya llegamos ya hubo quita noche me encontré conmigo y dice esta noche no va a pasar llegado que ya es tarde ya siguiente día en la mañana hoy el vigía andaba conmigo entonces voy a decir vamos allá de Manuel lo fui mayor cuando estaba sentado con unos palitos en una tonita y llegamos nos saludamos pero no hablaba nada entonces nos hizo seña que luego se hizo una toca que se habíamos llevado se hizo seña si que uniforme y panor yo si nosotros llegamos luego si nosotros regresamos así que cuando nos vimos allí ya nos vimos con las gaitas ya tenía allá el tambor entonces nos pusimos a tocar yo ahí cuando cogí el tambor me hizo un hijo me hizo un hijo me hizo un tambor y de teoría tocó y se lo canté y entonces era en la tarima Maestro usted ha grabado? no ha participado solo en los festivales? en los festivales ha quedado de primer de algún puesto? he ganado de primer puesto de mejor gaita también ¿en dónde? en Oveja en Oveja sí me gané uno de primer puesto y otro me dejó que decir después y gané el otro de el tercer puesto porque ese año creo que me parece que le dieron el primero a Pajito y después el segundo a los hermanos Pelufo y el tercero a nosotros como jaja usted el siggado usted su apellido siggado es de la misma línea del siggado de Pajito que se opone de ir de San Onobre para Marialabá ¿Para esto es de esos lados por allá? Para esto es de Marialabá Ramiro Bolívar, que es el conveniente de Marialabá En San Onobre está el silgado, acá en Pintimeo, el de Yo y Yo ahí se quitan de Bebu, en Tolú ¿Y los silgados estos que son del lado de Palenque, Malagana? Pues esos son salgados Ah, salgados Sí, salgados El apellido es Batata ¿Todavía existen gaiteros en la zona de San Onobre y Marialabá? Para Marialabá, no sé ¿Qué otros gaiteros así? El único gaiterito que está ahí, antes de irnos ahí después de que murió en Matemodía, es Marcelino Marcelino qué? Marcelino González Está tocando No Según no sé si venga a OV porque ahora es viernes comienza a participar en OV Pero de los viejos, ¿recuerda alguno un gaitero? Así que sea contemporáneo con usted o que sea mayor ¿Que está vivo? Sí No 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 hay ninguno vivo No hay ninguno vivo ¿Está de su generación el único que queda en usted? Sí, nada más, después del maestro que diga quedé yo Y la escuela esta que se llama en honor a Juan Narváez allá en San Onobre Que dice Casa de la Cultura, Juan Narváez que dice que ellos eran gaiteros ¿Juan Narváez? Sí No conocía a ningún Juan Narváez gaitero Lo único gaitero que yo conocí de mis hombres fue el Cristian Junta Lo conocí con mis hermanos y toqué con él Y ese de Gonzalo González tiene el grupo que son de Toro B Sí, son de Toro B Pero de los viejos no hay ninguno ya por ahí ya toda esa gente que iba a vivir para Río Arena se fue Por ahí hubo uno que murió hace poco con un maestro este es Pablo Berrío Ya el que murió también, el de Pablo Alto ¿Y Saulo Berrío? ¿Quién? Saulo Berrío ¿Saúl? Sí, Berrío Salomé Ah, Salomé de Río, sí Se murió, uh Se murió en el 81 Llevo ese compadre mío Yo cuando como él vivía acá por la región de Río Arena y cuando necesitaba a mí me invitaba para que yo fuera a ayudarle a tocar allá y cuando yo lo necesitaba venía en la pista Nosotros llegamos a checarme yo la agustación ahí Ya por ahí no hay gaiteros Pues nosotros ahí estaba uno que también tocaba gaita y tampoco que era Justiniano, un tío de él y ya cuando murió Yo con él no hay ninguno ¿Usted tiene algún discípulo que haya seguido su línea tocando de pronto con su mismo estilo? Depende de una persona de la cual usted le ha enseñado los temas Un alumno suyo Un alumno suyo Un alumno suyo que usted nos pueda decir El alumno mío es él Me he visitado cuatro veces en mi casa Pero usted usted ve que pasó la Semana Santa allá y llegó el sábado de Ramos y es que llegamos y ahí en la noche que cerramos a la vez la gaita y yo la vez lo puse a tocar y me dijeron el macho así le tocaba y lloran y después se la daba a él y yo le marchaba Va bien ¿Y en la costa maestro? ¿En la costa no ha habido nadie que se haya acercado usted? No, no, no Nada Ni saben donde vive No Y tocan, todos tocan temas de él pero no saben de donde vive ni si está vivo ni si está muerto Es el único que estoy enseñando Y este allá que es Javier Cabriera que también yo le doy unas instrucciones ahí El Panchi El Panchi Casi no La primera vez que lo conocí en el bebé fue que estuvo ahí Pero él fue Ahora este año estuvo allá pero ese día yo no podía tocar Pues estaba esperando que se cumpliera el cumpleaños de la señora que se cumplió Yo tenía dos mujeres, tenía mi esposa y tenía una caería ahí Con cada una de ellas tuvo un hijo Así que cumpliendo la esposa se le han cumplido 11 meses cuando se me fue la caería también Así que ahora yo vivo con mis hijos nada más Ahí tengo lo que tuve con la caería Ahí ella vivía Vivo el hijo de ella que tuve con ella y ahí vivo yo Y el otro vivo ahí mismo ahí como 70 metros ¿Y sus hijos no se han interesado por aprender la gaita? No 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 saber nada de eso Puro ordeño Normalmente que hace Zaya cuando no está tocando la gaita en los festivales ¿Qué que hago? No hago nada Así que yo cuando salgo como cuando tengo un pollo desde el patio para pelearlo para comer fin de cigarras si ganó y se metió No Así ha sido que yo he ido a efectivarlo a ver Ajá ¿Si? El homenaje fue ese que me hicieron esa vez Es lo que hicieron que yo participara Ajá A ver ¿Si? Adiós Que